Con este campeonazo, con eso hay Por aquí para Maribel, enseñados Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Hacen que mi alma tiemble de amor Y todos dicen que no te quiero, que no te adoro por ver en el cielo, y yo les digo que mienten, mienten. Que no te adoro, que no te adoro por ver en el cielo, y yo les digo que mienten, mienten. Que no te adoro, que no te adoro, que no te adoro por ver en el cielo, y yo les digo que mienten, mienten. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con maribel se lo enviamos y eso que se llama en 5 de toloto y ¡Gracias! 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 ¡Qué loca! ¡Gracias! ¡Gracias a la protección! ¡Gracias a la protección! ¡Gracias a la protección! ¡Andale pues! ¡Por ahí quedamos! ¡Los ojos negros! avanzamos, avanzamos pues con más música para todos los bailadores aquí en Chihuahua, Chihuahua en la plaza principal en la plaza de armas por aquí la más bailable de todo el mundo compadreto, ¿qué pasó señor Jorge Prado? ¿qué hay que hacer? ¿cómo bien? con eso, ahora pues avanzamos continuamos, continuamos con más ándale Puebla USA envían por aquí estos temas para toda la gente que le usan la música, el conjunto de la vera compadreto, saludos avanzamos pues ¡Gracias!